Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a BlazBlue Crosstalk Viter y si, para lo que habéis visto es de R-System, creadores de Dragon Ball Fighter porque muchos de vosotros pues ya habréis conocido por primera vez en la vida, en vuestra vida no la mía ni de otros veteranos R-System, que de la última saga que creo fue BlazBlue prácticamente y bueno, son veteranos de juegos de lucha de Playstation 1, son los reyes prácticamente de la pelea 2D y como veis, pues esto me suena mucho, prácticamente pues una copia pero no con el presupuesto, que es donde se nota el presupuesto de Bandai Namco a la hora de pagar dinero este como un juego creado y financiado por la propia R-System pues un poquito más cortito el presupuesto y en opciones vemos que las opciones de un jugador, el modo episodio, el modo entrenamiento, dice tú, vale modo versus, táctica que suena un rollazo a que te caga que no sé, que no se ve tampoco como allá, quizás lo probemos, no lo sé survival y ya está, se acabó, se acabó totalmente, no hay más está lejos de los modos offline de Dragon Ball FighterZ, donde está un poco más cuido donde se nota que Bandai Namco dio, no, yo quiero que mete aquí arcade o algo que pasa con el modo arcade, que pasa con el modo arcade, que me lo estoy quitando los juegos de pelea modo online, para crear personas y tal, vale nosotros solamente es otra cosa, nos hace pensar solo con Ragna, como avatar del lobby, vale en el Dragon Ball FighterZ empezamos con todas las personas que teníamos seleccionables, vale luego que tú quieres comprar skin y tal, pues ya era otra cosa bueno, conseguirla, ¿no? con dinero del juego y la otra son las opciones y bueno, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, vamos a jugar un survival mod vale, a ver lo que duramos, el juego es más simple, aunque Dragon Ball FighterZ me hace gracia que haya gente que se queje de Dragon Ball FighterZ, ay, que los controles son muy escasos, que la gente hace autocombo, como quiere, pero es que en este Black Blue es aún más simple, aún más simple, y eso era un modo que existía antes que me ha recordado el colega Robert, que existía antes en una entrega de Black Blue o del Persona 4 Arena, vale, Battle Arena pero, es que ya solo está el modo ese, vale ese modo, de autocombo y tal y tú te pregregues con un botón ya, ya no con un gatillo y nada con un botón ya cambio de personaje y con otro te hago la especial y dos para pegar, ¿sabes? pero bueno, hay cada cual que haga lo que quiera con su vida, ¿no? este personaje es de Undead Knight me suena muchísimo, pero no sé, creo que era de un anime, no me acuerdo no sé de dónde es, igual que estas tipas ya no tengo ni idea que lo diseño, pues están bastante chulos, se ve que es una serie de tías y tal, ¿no? y aquí está por lo de Black Blue y aquí lo del Persona 4 Arena 4 Arena ese voy a con este personaje que me gusta mucho, la verdad está bastante chulo y este juego, pues, si mal no recuerdo, sale el día 22 a la venta, ¿vale? para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC yo estoy jugando la versión de PC, ¿vale? gráficamente por los fondos, pues, parecido a... bueno, Dragon Ball FighterZ tiene un poquito mejor fondo tirando más dibujos pero lo que yo me parece increíble en 2018 que yo estoy jugando con unos gráficos a 4K y este es super pixelado, ¿vale? super pixelado, pero ¿what? ¿por qué? y eso es que es PC lo tengo puesto el anti-ailishing por cuadro y todo no lo sé pero yo espero que la PlayStation 5 esté creado totalmente definida, ¿vale? ya es que le da un botón y te cambia directamente ya, ¿eh? te hago la magia y esto es acabado, ¿eh? el otro me pega, ¿eh? ya hemos ganado un botón y todo, ¿eh? el otro llega y me hace... hostia, qué guapo, ¿no? y me hace la magia directamente y todo, ¿eh? uuuh ya me pillé y todo el loco, ¿eh? me ha pillado el cabrón, tío tengo que cambiar de personaje pero ya, ¿eh? uuuh esta cayó ya digo yo, vamos esto tiene que pegar ahora se acabó la música de Black Blue siempre está guapa, ¿eh? el modo historia no puede grabarlo está prohibido por Assistant, ¿vale? no le gusta bueno, en este caso como Dragon Ball Fighter es de Bandai Namco pues Bandai Namco sí permite grabar el modo historia pero a Assistant no le gusta no le gusta que graben el modo historia de su juego, ¿vale? yo lo que quiero es que os enseñemos a jugar que veáis cómo se juega las cosas que se pueden hacer pero no... el modo historia no bueno y poco más, vamos es que creo que el modo táctica no debería ni de grabarlo solo quiere modo pelea normal y corriente pero el modo táctica es una chamba este es el juego de juego está la actividad nada, está hasta muerto ya, ¿eh? del tirón, ¿eh? hay que tener cuidado que llega la tía pegando, ¿eh? es tal cual pero rápido, ¿eh? esta ha sido buena, ¿eh? esta ha sido muy buena jugada yo creo que está muerto ya, vamos ya estoy hasta ahí, ¿vito? la tía tiene una cosa con el botón creo que lo que nos hizo aster era el anterior enemigo, ¿no? yo es que no sé por qué se ve pisado el personaje están quedados a mano y todo, ¿eh? los personajes, los spray pero bueno yo voy aquí jugando, ¿no? lo que voy a enseñar en modo survival y el día que haya... bueno, no sé si puedo ya crear... bueno, ya debería poder jugar online pero bueno echarle el próximo vídeo si tiene éxito pues grabo otro vídeo online esto me quita la charla esta la tipa esta la han metido en el primer pack de personajes, ¿vale? esta ha metido esta tipa y otras dos más y luego, pues... han metido dos personajes gratis porque siempre el juego de base trae muy pocos personajes pero con las que hay está por regalando al principio voy a cambiarlo yo hace algo pero no sé ni qué iba a hacer, ¿eh? me he puesto a probar cosas con el gatillo mira, qué cabrón, ¿eh? este está muerto ya, hombre se queda el cuerpo y tirado en el éxito, ¿eh? uff esto es de estado ese trance loco que hace, ¿no? se acabó creo que debe tener otra última más poderosa o algo por el estilo creo, ¿eh? hay anime de Black Blue, ¿vale? creo que es solo del primer juego son pocos capítulos, ¿eh? ya podrían haber sacado anime de Geek, de Gea bueno, aquí vamos a seguir hasta que me mate como sigue siempre tan guapa, ¿eh? el otro de expresión el peli rojo este, ¿vale? la verdad es que está curioso el crossover este que han hecho supongo que seguirán con esta con esta subsaga de Black Blue algún día o algo, vamos como el juego no está tampoco publicado por una como Bandai Namco, por ejemplo porque Bandai Namco la que te ha usido el juego no asiste, ¿vale? por favor está en inglés hostia me ha pillado desprevenido totalmente yo creo que si lo pillamos un momento más a gusto ahí me parece que nos dan algo creo que le damos más fuerte o algo según el momento lo pillamos mucho personal este está chulo de luego, ¿eh? yo es que no sé por qué esto segundo, primero no sé por qué me cambia el orden porque pone uno uno, uno, no sé qué bueno, ya está por cierto, estos cascos nuevos MSI van muy bien yo estoy muy contento con ellos y la tipa esta de la serie de las tías también la golita con esos colores tan horribles de BlaBlu ya la ha cogido por la nuca, ¿sabes? y a que hace la mierda hostia no me va a ir a cubrirme ¿sabes? hostia, me pilla muy guapo eso, ¿eh? ya está, acabo creo que ahora lo he hecho bien el ataque ese o sea, una letra inmoral ¿no? han dado un logro y todo creo que es porque lo he hecho bien bueno, a ver hasta dónde llegamos porque como veis hay tres números ahí arriba y todo me han tocado han tocado los dos grandullones y todo el del pelo blanco ese de la serie del tío que yo llevo creo, ¿eh? si más no recuerdo tía, hijo de puta gigantesco lo otro madre mía que dos grandullones que se han juntado además tiene un efecto y tres de raro la salpa un poco más sincronizar sus voces no puedo escapar de la cruz de la feta lucha lucha de puta el cabrón, ¿sabes? voy a cambiar el personaje no veas tú la que me está liando aquí el punto este es que este tío tiene tareas, ¿sabes? me la ha ganado y todo pero da, da, da cambia, tío hijo de puta me ha tenido que coger el cabrón y todo ya, pero cógelo hombre y mátalo ya tío, que tío más cancino el cabrón, ¿eh? pero si los celos he hecho, hijo de puta cambia de persona ya anda, ahora me coito pero si le he hecho la técnica y todo pero dale caña hombre no es más, tío cambia de personaje se puede cambiar en el trayecto y todo este tiene más mala sangre él lo veía yo con este con la zarpa con este con la zarpa no veas tú dónde vamos a bajar me va a matar me va a matar te tenía lo de el Resonant Blade ni me da cuenta bueno hemos llegado leo, ¿no? es que esta gente me ha pegado un sobón que no vea, ¿eh? pero un sobón ahora os he instalado ahí está mi Reiko ya está, hijo bueno, pues esto ha sido todo Yuluguinés, ¿vale? me despido y hasta la próxima si queréis vídeo pues apoyadlo fuertemente mira mira cómo disfruta Ravna, ¿eh? quiere que lo apoyéis bueno Yuluguinés pues me despido apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima y hasta la próxima